Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido o bienvenido al Nostar. Soy Ori, por segundo me conoces. Y en este vídeo os voy a enseñar dónde está el infectado errante, por si acaso lo estabas buscando. Aquí lo tenemos. Infectado ambulante se llama aquí, aunque aquí lo llaman errante. Este es el infectado ambulante, que lo pone errante. Ok, espera, matémoslo para asegurarnos de que no esté. ¡Muente, infectado ambulante errante! Error, error. ¡Embulante! A ver, ¿cuál me ha contado? El errante, que es el ambulante. Vale, infectado ambulante o errante, como queréis llamarlo. Está en el mapa de montaña Anguemos, como veis. Y justo aquí, a la izquierda de la B de base de comando Anguemos. Espero que os sirva para encontrarlo, por si os faltaba un bichejo. Que tengáis un buen día, tarde, noche. Y nos vemos. Bienvenido a Nostar. Chao, chao.